¡Suscríbete al canal! Y si estuvieras aquí... ¡Suscríbete al canal! Buscar el océano de Carrie Ryan Tú y yo, aquí, ahora de Jay Asher y Caroline McClure Una llama entre cenizas de Saba Tahir Desafíame hasta los huesos de Lena Valenti Bad Boys Gale, te voy a haría hasta que te quiera Y Bad Boys Gale, más razones para odiarte La huida de Enma Paz Rubí, Zafiro y Esmeralda La cosecha de Sameil Los hijos de las tinieblas y La sombra de la luna La canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina Sombra y hueso y asedio y tormenta Os gustará esto, como a todos, de Ruth White Heraldos de la luz, de Víctor Conde Los jóvenes de la élite, de Meryl Enclave, Refugio y Horda La gallina que soñaba con volar, de Sunmi One La casa 758 Un final para Rachel, de Jess Andrew Alas para un corazón, de David Almond Las tres caras de la luna Memorias de un amigo imaginario, de Matthew Dix La lección de August, de R.J. Palacio El caso de la pistola y el pastel de chocolate, de Ashley Miller y Zach Sten El primer viaje, de Sócrates, de Emil Ostrovsky Will Grayson, Will Grayson, de John Green y David Levithan El teorema Catherine, de John Green Ciudades de papel, de John Green Buscando Alaska, de John Green Bajo la misma estrella, de John Green Una estrella que no se apaga, que tiene el prólogo de John Green Está escrito por Esther Hill Con Laurie y Wayne Hill The Superlative, Libro Uno Vigate Fleas, de Jennifer Eccles Will Grayson, Will Grayson, de John Green y David Levithan My Life Next Door, de Hanley Fitzpatrick The Duff, de Cody Keplinger Amid Summer Nightmare, de Cody Keplinger Forgive My Fins, de Terralyn Chills Invisibility, de Andrea Krimer y David Levithan Let It Snow, de John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle Everything Everything, de Nicola June Famous In Love, de Rebecca Sirley You Against Me, de Jenny Doughnam Love Letters to the Deep, de Abba Delaira Die For Me, de Amy Plume Until I Die, de Amy Plume If I Soul Die, de Amy Plume Anna and the Friend Kiss, de Stephanie Perkins Lola and the Boy Next Door, de Stephanie Perkins Ayla and the Happy Leaver After, de Stephanie Perkins My Life Undecided, de Jessica Brody To All the Boys I've Loved Before y P.S. I Still Love You, de Jenny Han, que es una biología The Summer I've Turned Pretty, It's No Summer Without You, y We'll Always Have Summer Sagh, de Jenny Han A Little Something Different, de Sandy Hall November 9, de Colin Hoover Los dos primeros libros de la serie Never Never, de Colin Hoover The Distant Between Us, de Casey West The Filing Boyfriend, de Casey West On the Fence, de Casey West The Wake Sister, de Eleanor Brown The Luke, de Sophia Bennett Waiting, de Carol Lynch Williams Chains of Her, de Sari Maurer Where She Went, de Gail Foreman Eve and Adam, de Michael Grant y Catherine Applegate Alienated, de Melissa Landers Death Broken Stars, de Amy Kaufman y Megan Sponer Boy Meets Boy, de David Levithan Exil, de Rebecca Lim Laisa Lampeau, de Lauren Oliver Gail Stollen, de April Henry This Is Not A Test, de Connie Summers The Body Finder, de Kimberly Dirtin The City of Ember, de Jean Dubrow Cress, de Marisa Mayer el tercer libro de la serie Crónicas Lunares Fires, de Marisa Mayer que cuenta la historia de Levana Winter, de Marisa Mayer cuarta entrega de las Crónicas Lunares The Iron King The Iron Dowager The Iron Queen The Iron King Knight The Iron Legend, de Yuli Kagawa que son las historias cortas de la serie The Iron Fae The Lost Prince, de Yuli Kagawa que es el primer libro de la serie The Iron Fae Call of the Forgotten Fragile Eternity, de Melissa Mar Radiant Shadows, de Melissa Mar y Dark Smurcy, de Melissa Mar Rise and Prejudice, de Jane Austen Alice Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll Ash, de Malinda Law Eleanor and Park, de Rainbow Rowell Elixir, de Hila y Duff The Hunger Games, de Susan Collins Eclipse, de Marisa Mayer New Hun, de Marisa Mayer Witten, de Kelly Armstrong Tres metros sobre el cielo, de Federico Mocchia Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry o El Principito Le Petit Nicolas, de Saint-Pégocini La Mécanique du Coeur, de Matthias Malphieu La Torre y la Isla La Esfera de Medusa El Ginete de Plata La Puerta de Caronte Audrey Wade, de Robin Benway La Profecía de las Hermanas El Ángel del Caos y El Ritual de Abeburi Isola, de Isabelle Avedi Criaturas Fantásticas Relatos seleccionados por Neil Gaiman Everlost Everwill y Everfound Garden El Jardín del Fin del Mundo de Enma Romero Tentación de Ángeles de Michelle Finn Desconexión de Neil Shasterman Falsos Recuerdos de Dan Crocos El Guardián del Santo Grial Las Flechas del Azar y Huérfano del Destino Las Tibias Cruzadas y El Cuervo La Casa del Poder Ríos de Fuego y El Planeta Oscuro Mago por Casualidad de Laura Gallego La Casa de Al Lado Firelight, Alma de Fuego Vanis, Alma de Niebla y Haydn, Alma de Luz Los Diletantes de Antonia Romero Ojos Negros de William Richard Sombra Nocturna Night Side La Pesadillo del Lobo Wolfsbane de Andrea Krimer Tú y yo Una Historia Catastrófica de Jess Rothenberg Sobrevivo de Alex Morell Pánico de Lauren Oliver Solo un año de Gail Forman Bajo el cielo eterno Bajo la noche eterna y hacia el azul perpetuo de Verónica Rossi Hasta la última palabra de Tamara Ireland Stone El tiempo entre nosotros de Tamara Ireland Stone Luminantes El Enigma de Nora de Iván Roca Resurrección de Elea Tovery Silvia de Jill Hathaway Nick y Nora Una noche de música y amor El dueño de las sombras Cripta y Sapere Aude forman la trilogía Eblus de Care Santos Silver el primer libro de los sueños y Silver 2 el segundo libro de los sueños de Kerstinger Paranormal y sobrenatural de Kersting White Has Has Crescendo Silencio y Finale de Becca Fitzpatrick Hielo Negro de Becca Fitzpatrick Mentiras Peligrosas de Becca Fitzpatrick El diseño del ángel de Cynthia Hunt Dark Divine The Breed Spain Cristal embrujado de Diana Wine Jones Dentro del laberinto de A.C.H. Smith Las crónicas de Cronos Libro 1 El gabinete de curiosidades de Mary Rutkowski El legado de los Green de Polly Suleman Sueños de piedra de I.E.G. Paréntesis L.N.M. Pascual Cenizas de Ilsa J. Bike y Sombra su continuación Fulminada de Jennifer Bosworth Brónica Mars El concurso de los mil dólares de Rob Thomas y Jennifer Graham Serafina y Escamas de Rachel Hartman El corredor del laberinto de James Dashner Las pruebas de James Dashner La cura mortal de James Dashner El destello El corredor del laberinto información clasificada La trilogía Cazadores de sombras de Cassandra Clare compuesta por Ángel mecánico Príncipe mecánico y Princesa mecánica La saga de Cazadores de sombras de Cassandra Clare compuesta por Ciudad de hueso Ciudad de ceniza Ciudad de cristal Ciudad de los ángeles caídos Ciudad de las almas perdidas y Ciudad del fuego celestial Cazadores de sombras Las crónicas de Magnus Bain de Cassandra Clare La maldición de Wolfhaven de Fabrice Collins El desafío del ángel de Sarah Singleton El guardián de la gravedad de Michael Reisman Hechizo de Sarah Singleton El beso del vampiro de Lynn Raven Los dos primeros libros de la saga Waterfight de Jennifer Daly Bajo el azul y Olas salvajes La trilogía de las guerras del mundo emergido de Alicia Troisi La secta de los asesinos Las dos guerreres y un nuevo reino Sólo tú de Jordi Sierra y Fabra Si el amor es una isla de Esther San Sombras de Marta Rivera de la cruz La trilogía Hesol de Rachel Hawking Condena Desafío y en brujo La saga Maya Fox de Silvia Brenna y Ginio Straffi La elegida El cuadrado mágico Mañana 2012 2012 La revelación Las carreras de Scorpio de Maggie y Steve Vader Anima Mundi de Elia Barceló Hijos del clan rojo e Hijos de Atlantis El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares de Ransom Rice Gekyll de Holly Small Gekyll y Gekyll modelo inadaptada Violet y Finch de Jennifer Niven El arte de ser normal de Lisa Williamson The 39 plus El laberinto de huesos Una nota falsa El ladrón de espadas Más allá de la tumba El círculo negro La trilogía Tierra de magia de Amanda Hawking El viaje La caída y la ascensión Starters de Lisa Price Endgame La llamada de James Frey Love You de Stelmas Kame y su segunda parte Need You Van Par Academy Van Par Academy Van Par Academy Sangre Azul Van Par Academy Bendecida por la Sombra Van Par Academy Promesa de Sangre y Van Par Academy Deuda de Espíritu La biología Ana Korloff de Kendare Black Ana Vestida de Sangre y Ana desde el Infierno Erevos de Ursula Pontnarski Una oscura obsesión de Kenneth Hoppen Hija de un muy hueso Días de Sangre y Resplandor y Sueños de dioses y monstruos Las tejedoras de vestir Entre dos mundos y la elección final Crepúsculo Luna Nueva Eclipse La segunda vida de Brittaner y Amanecer Nombre en clave Verity de Elizabeth Wayne Flores de sombra de Sofía Rey Hyde de David Lozano Mi espectacular ahora de Tim Zar Nunca digas nunca de Amy Love Amor y otras palabras extrañas de Erin McCahan Sangre de dioses y reyes Legado leal de Eleanor Herman Se fuerte 365 días al año de Amy Lovato Las ventajas de ser un marginado de Stephen Chosky Jimmy Acol de Sara Milnowski Un desafortunado pero maravilloso incidente de Marni Bates Eleanor Ampac de Rainbow Rowell Fan Girl de Rainbow Rowell Segundas oportunidades de Rainbow Rowell y Enlazados de Rainbow Rowell A 2 centímetros de ti de Elizabeth Eubert El club de los corazones solitarios de Elizabeth Eubert y mucho más que un club de chicas de Elizabeth Eubert del material del que están hechos los sueños de Elizabeth Eubert The Blessed Las bendecidas de Tonya Harley Ghost Girl Rest in Popularity de Tonya Harley La serie Ghost Girl de Tonya Harley Descanse en Paz El Regreso Loca por Amor y Canción de Navidad Ever After High El libro del destino de Shannon Hay Monster High Monster High Monstruos de lo más normales y Monster High Querer es poder Los dos primeros libros de la trilogía El falso príncipe de Jennifer A. Nielsen compuesta por El falso príncipe y El rey fugitivo Noches de baile en el infierno El ojo de la luna de Diane Ofmeyer La emperatriz de los etéreos de Laura Gallego García Eternos de Kirsten Miller Tempus fugit Ladrones de almas de Javier Ruescas Blanca Nieves y la leyenda del cazador Trono de cristal de Sarah J. Mas La última princesa de Galaxy Grace y por eso rompimos de Daniel Handler Night Skull Tras los muros de Cimeria Night Skull El legado y Night Skull Persecución El tributo Un cuento de hadas moderno de Holly Black Nerve Un juego sin reglas de Jean Ryan El club de las 5 de Millie Johnson Al llegar la primadera de Millie Johnson El cielo puede esperar de Kaylee Taylor Y a ti que te importa de Megan Maswell Las ranas también se enamoran de Megan Maswell Fue un beso tonto de Megan Maswell Un canalla siempre es un canalla Amor con amor se paga No hay amor sin espinas Y nunca juzgues a una dama por su apariencia Nueve reglas que romper para conquistar a un granuja Diez lecciones para dar caza a un lord y que te adore Once escándalos para enamorar a un duque Casada por los pelos de Jane Costello Confesiones de una triple soft Betty de Jodie Yerman Ejemplar de muestra de hojas de dedalera de Victoria Álvarez Sin alma Sin cambios y sin culpa Paradise y Retorno a Paradise Química perfecta La ley de la atracción y Reacción en cadena La biología de Regina Román Quierome mucho y quiéreme si te atreves Regálame París de Olivia Hardy Las eternas de Victoria Álvarez La marca del demonio de Sarah Rose Brennan Las chicas malas no mueren de Katie Allender Encantamiento de luna La maldición de las musas Los versos del destino Las brujas de Nueva York El clan Green de Carolyn Maculo El omnibus de la saga de brujas de Carolyn Maculo compuesto por el clan Green y el clan Ignite Sergio es un asco las verdaderas confesiones de Mina Hamilton posible vampiro adolescente y más confesiones de Mina Hamilton Smith vampiro adolescente Mi nombre es Ela Palacio de espejos La magia muerde La magia quema y la magia golpea Guía de Jessica para ligar con vampiros de Beth Fantaskay que haría Jane Austen de Laurie Brown La magia libre en pas de tabla Gracias por ver el video